La Procuraduría General de la Nación investiga a funcionarios del Sistema de Transporte Integrado de Valledupar, SIVA, por presuntas irregularidades en una licitación de 7.796 millones para intervenir las glorietas María Mulata y Los Gallos. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Sistema Integrado de Transporte, SIVA, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratación para intervenir dos edificaciones. El Ministerio Público verifica la información en los medios de comunicaciones locales que afirman que la licitación para la intervención de las dos glorietas en la ciudad por aproximadamente 7.796 millones fue adjudicada al Consorcio Los Gallos, quienes al parecer son contratistas recurrentes del SIVA. Al parecer la propuesta realizada por los participantes de Desarrollo Urbano Valledupar para llevar a cabo la obra en las intersecciones conocidas como María Mulata y Los Gallos no habría sido tomada en cuenta y el bilateral fue entregado de manera controlada a Javier Darío Monsalvo como su representante legal. De esta manera la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar corroborará cuál o cuáles funcionarios públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.